Hoy una jornada donde da presente Acción Social también. También estamos presentes. La idea era poder acompañar a toda la población que va a estar acercándose hasta acá, tanto a padres, a adolescentes, con un espacio que, bueno, lo ven un poquito desordenado porque ya pasó un montón de gente. Como verán, estamos realizando algunos juegos. Esto tiene que ver con promover los derechos que tienen los adolescentes, conocer un poquito cómo es la atención que se tiene que recibir en salud o en cualquier otra oficina donde se trabaje con la adolescencia. Conocer un poco sobre las formas en las que nos pueden afectar las adicciones, ¿no? Entonces lo estamos haciendo a través del juego y a través de diferentes folleterías y explicaciones que les damos cuando se acercan al stand. ¿Cuántas personas aproximadamente han pasado por aquí? No te podría decir, pero fueron un montón. ¿De todas las edades? De todas las edades. Estuvimos de niños chiquitos que contestaban junto a sus padres o algún hermano mayor, hasta adolescentes, y por qué no, hasta el intendente Mirar recién jugó. Bueno, realmente el juego yo creo que nuclea a todos y nos ayuda a conocer, a saber, a reflexionar sobre diferentes temas, sin necesidad de estar estresados con ambientes que no nos gustan, sino con un ambiente distendido, disfrutando, disfrutando del aire libre. Y bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Por eso lo armamos de esta manera. ¿Cómo han respondido las personas que han participado, ya sea de los juegos o con consultas? Muy bien. Había muchas cosas que no se sabían. Nosotros hicimos una batería de preguntas que nos la pasó la gente de adolescencia, a nivel provincial, y bueno, tuvimos la posibilidad de ir seleccionando algunas, y la verdad que había muchas consultas que no se tenían presentes, o sea, que ni padres ni adolescentes sabían, por ejemplo, que un adolescente tiene derecho a participar de una consulta con un médico, con un psicólogo, con un asistente social, sin necesidad de mediar un adulto responsable. Esa es una pregunta que, por ejemplo, no conocían, y que acá la estamos aprendiendo y estamos, digamos, circulando, aquellas cosas que tienen que saber, ¿sí? Porque las cosas han cambiado, los derechos han cambiado un poquito, y entonces, bueno, tenemos que estar un poquito al tanto y ponernos al día con lo que tenemos, la realidad que vivimos hoy. Y también en este stand vemos algunas folleterías con qué temas. Mirá, todo lo que tiene que ver con los derechos que los adolescentes tienen, los métodos anticonceptivos, las atenciones de salud, cómo son las correctas atenciones en salud, ¿sí? El pacto de confidencialidad que tiene que tener un profesional, que salvo, que medie alguna vulneración o riesgo para el adolescente, por ejemplo, el profesional debe guardar una confidencialidad cuando un adolescente consulta, ¿sí? Tenemos programas, el programa SUMAR, diferentes informaciones que tienen que ver, todo con la salud integral del adolescente, básicamente eso. También información que tiene que ver con el gobierno provincial, ¿hay alguna actividad en especial de acción social para la comunidad? Bueno, en realidad, en el área, nosotros estamos trabajando de diferentes rubros, o sea, trabajamos, por ejemplo, con el tema de violencia en el noviazgo, que también tenemos información y folletería acá, que es un poquito lo que se relaciona un poco más con nuestro área, pero abarcamos todo, o sea, porque la salud del adolescente es integral. Tenemos Plan Progresar, tenemos emprendimientos para adolescentes, adolescentes que ya están recibiéndose, que están iniciando su carrera, aquellos que están terminando, ¿sí? Sí, tenemos informaciones con todo lo que tenga que ver con las atenciones de salud en general y también con el tema de violencia, de violencia intrafamiliar, ¿sí? No solamente en el noviazgo, sino cuando se está recibiendo, por ejemplo, violencia desde algún familiar o alguna persona llegada, ¿no?, de lo adolescente. O sea, hay multiplicidad de cosas y programas que se trabajan para los adolescentes y, bueno, lo importante es hacerlos conocer y que ellos sepan que tienen un espacio donde acercarse, acción social, alguna de nosotras siempre va a estar disponible para atenderlos y, bueno, que se puedan sacar las dudas que tienen. Seguramente en este stand también recibieron visitas de otros lugares que no precisamente son de la localidad. Sí, hemos recibido muchas visitas que vinieron a gente que vino a correr en la maratón y también tenemos la gente de adolescencia, de Entre Ríos, que quiero presentarlas, Karina, Romina, son referentes en el área de adolescencia y ellos han estado acompañándonos con toda esta folletería, con el juego y con la información que padres y chicos quieran recibir. ¿Cómo han visto la jornada de hoy aquí en Libertador San Martín? Realmente una fiesta desde todos los puntos de vista. No solamente felicito al equipo de adolescencia de acá de la villa, se pasaron con la estrategia, es para multiplicar en el resto de la provincia. Y, bueno, participé de la maratón, así que con buen tiempo y muy lindo, muy buen recorrido, muy completo. Así que, bueno, felicitarlos y, bueno, seguir adelante para la garantía de derechos, en este caso de la salud integral de los y las adolescentes, ¿no es cierto? Muy bien, y seguramente en una jornada donde se vieron todas las edades, personas que estaban totalmente metidas en el área de deportes. Sí, sí, la verdad, siempre se considera una fiesta deportiva y más para los que participamos del deporte, es como, es mucha alegría, felicidad, la verdad, de poder participar, exactamente. Muchas gracias. El área de deportes y también acción social, ¿tienen lineamientos en común? Sí, estamos trabajando en conjunto desde hace un tiempo con el equipo de acá, desde el Ministerio de Salud, para acordar actividades, para capacitación, información y acompañar el equipo de salud de acá, de Villa, también, para que hemos venido en una oportunidad a reunirnos con ellos. ¿Qué temas tienen aquí, que han traído desde el gobierno específicamente para este año? Específicamente estamos hablando de que se integre a la población adolescente dentro del sistema de salud, de 10 a 19 años, que los chicos, no solo las mujeres, que son las que más acceden, sino también los varones, se hagan un control anual y participen de todas estas actividades que son de hábito saludable para toda la familia, digamos. Pero trabajamos mucho enfocando a la población adolescente. ¿Y los jóvenes que se han acercado aquí, cómo respondieron a las temáticas que ustedes estuvieron ofreciendo hoy? La verdad que con mucha alegría, porque han jugado toda la mañana y todas las respuestas que fueron dando ellos, estaban muy convencidos de los derechos que ellos tienen, de acceder a la salud, de la confidencialidad de la consulta, de que pueden venir solos y de que tienen que ser atendidos en el marco de derechos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Y por último, en cuanto al trabajo de Acción Social, el gobierno y la adolescencia, ¿cómo vienen trabajando en conjunto? Y nosotros, viste, o sea, el Ministerio de Salud en general es parte de la estrategia, o sea, trabajamos para lo que es garantía de derechos, no solamente de desarrollo social con lo que es Asignación Universal por Hijo, que esto es lo que tratamos, porque a pesar de que está la estrategia, sabemos que no tiene cobertura en totalidad de los que no están accediendo todos a los sistemas de salud, ni viceversa, digamos. El sistema cuesta que se acerque a la población y eso es lo que promovemos en conjunto, digamos. Tratar de que todas las personas puedan tener acceso a las necesidades básicas, como cualquier persona. Y el adolescente, hoy por hoy, ¿sabe de sus responsabilidades? Y ese es nuestro trabajo, por eso estamos acá. Justamente, para informarlos, porque ellos son el hoy de nuestra sociedad. ¿Te imaginás que si no apostamos al hoy, son nuestro capital social? Y un trabajo en conjunto también. De la sociedad, de la familia, de las instituciones, de salud, educación, trabajar todos en juntos, claro, todos en conjuntos, poder trabajar en red. Bueno, agradecemos entonces este espacio. Gracias a ustedes, porque es importante que se comunique para que se sepa.